71 años, está cumpliendo hoy 9 de julio el querido Tricolor. ¡Qué fecha para festejar, ¿no? Sí, anoche hablábamos y decía yo, ¿cómo no lo hicieron en verano al aniversario? Porque estaba bastante frío anoche. Anoche se hizo una cena que se hace todos los años, el 8 a la noche, se recibe el cumpleaños, el aniversario del club, con un, la verdad que muy lindo, muy emotivo, donde se canta primero el himno, se hace un minuto de silencio, por los socios, hinchas, que ya no están con nosotros, y bueno, después una marchita, feliz cumpleaños, y bueno, una cena donde hubo una banda de cumbios, unos chicos ahí de la aldea San Rafael, que compartieron con nosotros, la verdad que una linda jornada, muy familiar, una cena muy familiar, la verdad que es divertido y tranquilo también. Todos sabemos la situación del país, en la que estamos, y bueno, por ahí a los clubes se les hace difícil, no únicamente a nosotros, siendo un club chico, sino a grandes clubes también. Pero bueno, tratando de trabajar, nosotros tenemos la suerte de que la gente colabore en lo que compra de alguna rifa de venta de comida, la cuota societaria, y por ahí esa poca plata o mucha que puede llegar a entrar, bueno, tratar de invertirla lo mejor posible, por ahí, con alguna ayuda por ahí del Estado, se han hecho la mayoría de la obra, lo que es la cantina del lado de la cancha, donde se trabaja para tanto local, para visitantes, en la misma cantina, y la semana pasada teníamos los materiales para hacer un techo que ya estaba bastante deteriorado, tenía más de 40 años, casi 300 metros cuadrados, fue una galería que la verdad que va a quedar hermoso, falta para terminar, pero bueno, despacito se va a ir terminando. ¿Esas tribunas que veía del lado visitante ¿están finalizadas ya? No, tenemos una base en lo que es el lado local, donde están los caños, la idea es también, porque somos una de las únicas canchas que no tenemos tribunas, lamentablemente, y por ahí la gente que viene de visitante nos pide, más allá que nosotros tenemos, podemos entrar con los vehículos adentro, con el sillón, pero por ahí estaría bueno el día de mañana llegar a tener, esa es la idea, tener las tribunas del lado visitante también. ¿Cuánto tiempo más de gestión tiene el presidente? Y bueno, yo renové en mayo, por dos años más, por ahí es la idea, la próxima asamblea, que es en fines de enero, principios de febrero, dar un paso al costado, o sea, hay gente nueva, con ganas de seguir trabajando, yo ya hace más de 13 años, 14 que estoy en el club, siempre integrando comisiones, infantiles, subcomisiones, comisión directiva, y por ahí ya, por ahí no cansado, pero también me gusta darle la posibilidad a gente, a gente con ideas nuevas, gente que tiene ganas de trabajar, gracias a Dios, tengo un grupo de gente muy joven que me acompaña, la verdad que eso es importante hoy en día, porque por ahí es difícil que la gente se sume a trabajar en una comisión directiva, como pasa en cualquier cooperadora, en cualquier club, en cualquier escuela, y la verdad que eso me siento, me siento contento por mucha gente joven que me acompaña. ¿Hoy cuántas disciplinas se están practicando allí? Y bueno, Cañada cuando empezó tenía una sola disciplina que era el fútbol, hace ya casi ocho años, sí, ocho años más o menos, bueno, lo que es fútbol infantil, que hace un poquito más, el fútbol femenino, que lleva a Paraná Campaña, también tenemos, y también lo que es volei, tenemos volei en Cañada, que juega la liga paranaense de volei, con todas las categorías, la verdad que también muchos chicos, más de 150 chicos que practican volei, y la vez pasada, la vez pasada haciendo un conteo más o menos, casi 300, 290 y algo de chicos que practican distintas disciplinas dentro del club.